Julián Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita a mi beba Qué cara más bonita y no quisiera enamorarla Qué cara más bonita y no se le va a enamorar Cuando yo la veo a ella Siento mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas Que alumbra mi corazón Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita a mi beba Qué cara más bonita y no quisiera enamorarla Qué cara más bonita y no se le va a enamorar En especial para Javier Cibini y para Moreno Que sea de cumpleaños y lo celebramos mañana En The Chain Plaza Dime y dime ¿Quién te riza el pelo? Y dime ¿Quién te ama de noche? Y dime ¿Quién te dice te quiero? Abrázame No quiero que tú me guardes mejor Y bésame No piense que ya lo nuestro acabó No quiero que tú te marches con medio del dolor Si no te tengo a mi beba Me falta el aire a mi amor Si te quedas conmigo amor Te haré sentido la vida Y amanecerlo con gusto Sería mi gran alegría ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien si me! Como te extraño mi amor por qué será Me falta todo en la vida si no está Como te extraño mi amor por qué debo hacer Te extraño tanto que voy a lo que hacer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor te falté y lo soportó Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé con mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo esa bien Mami Pero quiero decirte antes de partir Que a dónde vayas vas a encontrarte Algún ir divinoso que te abre palabras románticas A dónde vayas tarde o temprano Tocará en tus manos y un beso le pedirá Con tu vida Entonces vas a comprender Entonces vas a comprender Si no sientes en ti el amor así Verás que no se iría más de ti Por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si sientes el mismo amor por ti Si es cierto tú por fin serás feliz Pero si entre ellas no pensarás Que no se iría más de ti